Este miércoles se concretó la venta del 29,98% de las acciones que tenía el Estado de Chile en aguas andinas, recaudando 984 millones de dólares. Con esta venta, el gobierno inició la enajenación de su participación en cuatro empresas sanitarias, aunque mantendrá al menos, dicen, un 5% de la propiedad en cada una de ellas para mantener su derecho a veto en ciertas operaciones de estas empresas. Para conversar sobre el impacto que tendrá esta venta en el mercado, nos acompaña en los estudios de CNN Chile, el director del programa económico de Chile 21, Eugenio Rivera. Señor Rivera, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora, esto levanta un sinnúmero de reacciones, pero cuando se conoció por allí por el mes de diciembre, si no recuerdo, cuando se hizo el anuncio de que iban a venir estas ventas, ya levantó algo de polémica. Sí, creo que este es un tema muy importante y es necesario analizarlo con calma. En primer lugar, llama la atención que el gobierno quiso, en abril del año pasado, justificar la venta de estas acciones, de estas participaciones del Estado en la empresa sanitaria, por el terremoto. Ahí hubo un gran debate y en general nosotros desde Chile 21 dijimos que no tenía sentido recurrir a la venta de esa participación, pues existían nuestros medios más eficientes para financiar los problemas planteados por el terremoto. Como eso no resultó en diciembre, al anunciar el gobierno la venta de estas empresas, cambió de argumentación y dijo que era para financiar las actividades de la Corfo en apoyo a la PYME y para eventualmente inyectar capital a otras empresas. Esta ya, esta, digamos, falta de claridad respecto a las causas de la venta ya sugiere algunas inquietudes. Ahora, ¿usted cree que entonces el argumento se cambió en el tiempo porque había una decisión política tomada? Yo creo que había una decisión política tomada de antemano. De alguna manera se buscaba que el Estado se deshiciera de estas empresas de cualquier forma. Y eso yo creo que es un problema. Ahora, cuando uno dice que una empresa del Estado debe venderse, lo primero que uno piensa es, operacionalmente, es conveniente porque es deficitaria, porque el Estado tiene que estar pagando, colocándole plata a una empresa que está funcionando más bien por una cuestión social. Estoy pensando, por ejemplo, en los tiempos del carbón, que mantener la empresa por algún tiempo por el impacto social que es provocada. Pero, ¿no es el escenario de estas empresas? No es el escenario en absoluto, por el contrario. Los ingresos de estas empresas están, digamos, podríamos decir, entre las más rentables, entre las actividades más rentables en el país. Hace poco hubo una polémica que dejó en evidencia que las rentabilidades de estas empresas eran superiores debido a problemas de la regulación. ¿Cuál es el problema básico que se puede constatar en ese sentido? Yo diría que la institucionalidad reguladora del Estado y los procedimientos para determinar las tarifas de las empresas está sujeto a una serie de deficiencias. Hace poco el propio exministro Vitrán hizo ver estos problemas. Dijo que en el año 2005, en el proceso de eficacia tarifaria del año 2005, los precios debieron haber caído en cerca de un 5% y sin embargo subieron. Perdón, debieron haber bajado y sin embargo subieron en torno al 5%. Y en el proceso regulatorio del 2010 debieron haber bajado y se mantuvieron. En ese sentido, los ingresos que estaba percibiendo el Estado como accionista significativo de esta empresa eran muy importantes. Por eso yo creo que ahí se plantea la primera gran duda. El gobierno dice que necesitamos estos recursos para financiar las actividades de Corfo. Y yo me pregunto y le planteo la pregunta, si era necesario deshacerse de activos, ¿por qué el gobierno se deshace de activos que estaban generando rentabilidades en torno al 11% anual, en lugar de deshacerse de activos financieros que están colocados en fondos en el exterior o en fondos en el país que están con las bajas tasas de interés, a veces no generando más de una rentabilidad, de un 1% anual como son los recursos radicados en Estados Unidos o en otras partes del extranjero? Ahí me parece que hay una pregunta que el gobierno debería responder. ¿Por qué me deshago de un activo las empresas sanitarias que me generan altos ingresos y no me deshago de activos financieros que generan muy baja rentabilidad? Señor Rivera, dentro de los argumentos que se han entregado en estos días, y la promesa también es de capitalizar otras empresas, es decir, ok, gano dinero con estas empresas o con lo que va quedando de las acciones y la participación que tengo en estas, pero si saco de este canastito y lo coloco en este otro canastito de otra empresa, puedo rentabilizar más que lo que tenía en esta empresa. ¿Es eso creíble para usted? A mí me parece que es un argumento falaz por la misma razón que daba hace un rato. Está bien, me parece razonable inyectar empresas que pueden ser muy rentables y generar recursos para financiar las grandes necesidades que tiene el Estado, es decir, básicamente la población. Tenemos grandes problemas en salud, en educación, etc. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de sacar recursos de una empresa que genera alta rentabilidad, en lugar de vender activos financieros que están generando bajos intereses, digamos baja rentabilidad, para meterla en nuestra empresa? Eso para mí no tiene sentido y yo creo que el gobierno tiene que explicar esa situación. Ahora, desde el punto de vista de un recurso, como es el agua, sobre el cual hay una discusión muy profunda en esa materia, desde la otra vereda se dice, sí, correcto, hoy día el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera se desprende de un paquete accionario importante, pero en realidad el Estado ya perdió el control o vendió o comenzó su privatización hace mucho tiempo atrás, de partida en el gobierno del presidente Frey. Por lo tanto, desde el punto de vista de una discusión tal vez más ideológica, estamos todos caminando en el mismo sentido. ¿Por qué el escándalo? Mire, yo creo que a mí me parece que es discutible si fue bueno o no privatizar la sanitaria en el año 97-98. Sin embargo, me parece a mí que lo importante es que el gobierno de Frey dijo, como no tenemos claridad respecto a qué es lo que va a ocurrir, que mantengamos en poder del Estado un porcentaje importante de las acciones para ver si hemos dado un buen paso y sobre todo teniendo presente el alto número de derechos de aguas que estas empresas poseían. Desde el año 97-98 hasta este momento, perdón, el otro elemento importante era que por delante estas empresas tenían grandes inversiones que hacer fundamentalmente en tratamiento de aguas servidas, pero en general en expansión del sistema. Entonces tenía sentido incorporar capital externo para financiar esas actividades. Sin embargo, actualmente eso no, las inversiones ya son mucho menores. En ese sentido, lo principal que le toca hacer al propietario de las acciones en la actualidad es simplemente retirar los ingresos que esas inversiones generaron. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema central. La situación es distinta a la anterior. Ahora, yo estoy de acuerdo con el fondo de su pregunta en el sentido de que, a mi juicio, la concertación después de haber avanzado significativamente en la privatización de la sanitaria, en todo lo que fueron las obras, la concesión de obras públicas, todas estas experiencias de colaboración con el sector privado debió haber hecho un alto en el camino de haber dicho cómo lo hemos hecho. Desde mi punto de vista, yo creo que, más allá de los avances que han tenido lugar en estas materias, yo creo que, tanto en materia de regulación, tenemos serias deficiencias. La institucionalidad pública es débil y, por otra parte, los mecanismos de fijación tarifaria no son los mejores. Por otra parte, en el ámbito de las obras concesionadas, tenemos dificultades. Las concesiones de obras públicas, en el ámbito de las cárceles y de otro tipo de concesiones, se han encontrado dificultades para trabajar con el sector privado. El propio Transantiago, de alguna manera se decía, incorporando al sector privado podemos mejorar la eficiencia. Yo estoy de acuerdo que si la incorporación al sector privado puede ser más eficiente siempre que las cosas vayan mal, perdón, vayan bien. El problema surge cuando las cosas van mal, como sucedió con el Transantiago, que es muy difícil superar los problemas legales, contractuales que se generan. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted que la concertación debió haber hecho una evaluación de cómo se había desempeñado en general la colaboración con el sector privado y haber sacado conclusiones. El no haber hecho eso facilita que el gobierno de derecha, ahora que ideológicamente está predispuesto a deshacerse de estos activos, aunque sean muy valiosos para el sector público, lo puede hacer sin dificultades. Muy breve, porque se me acabó el tiempo, señor Rivera, pero si ese parar para ver cómo se estaba haciendo, ¿usted cree que fue conveniente haberlo hecho en algún instante? Lo que se hizo fue todo lo contrario, porque en el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una normativa que permite esto, permite que este gobierno pueda enajenar la parte restante de las empresas sanitarias sin que siquiera tenga que pedirle permiso al Congreso. Exactamente. Entonces ahí parece que hay una contradicción grande. Ahí yo, como le digo, o sea, la concertación tiene responsabilidades en esta situación. Y en último término, a mí me parece que fue necesario, antes de dar ese tipo de paso, haber hecho una evaluación de esta situación. Y en ese sentido, y yo creo que como para redondear en definitiva, este paso que de alguna manera se favorece, tiene un problema central que es que uno no entiende por qué se deshace de activos rentables en lugar de deshacerse de activos no rentables. Y sobre esa base me parece que queda, de alguna manera, planteada la pregunta si este es un problema simplemente ideológico o existe, por así decirlo, el inicio de un proceso de privatizaciones, que como ya se vio en este caso, no ha pasado todavía un día y las expectativas que eran de vender las empresas en 1.100 millones de dólares ha sido posible hoy solo recolectar 980 millones de dólares y eso augura de alguna manera que este proceso en general no va a ser beneficioso. Don Eugenio Rivera, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros de este tema aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por acompañarnos también en esta otra media hora informativa. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.